Dímelo mi gente, espero que estén bien, ya ustedes saben, este es George Gigi Bienvenido a Chicago Latin Music Hoy no vengo con un top ten, hoy vengo con una noticia de efectivo respecto a su video musical Llamado en la calle Efectivo, el cual en el otro video top ten que hicimos, quedó número 10 Es un cantante con códigos de calle, que pues a pesar de que estuviera en la música No había dejado la calle, la calle no lo quería dejar, o él no quería dejar la calle Pero que sucede, cabrones que ahora si se puso para la música Ahora si le está metiendo lindo y bello, ¿entiendes? Ahora si está dedicado al muchacho Y esto es lo que me encojona Haciendo el video del tema titulado En la calle Un drill que está súper sabroso, se lo recomiendo Van a ir a pegar los YouTube en la calle Efectivo Pero lamentablemente haciendo el video musical ellos tenían una alma Y fue, los guardias se pusieron brutos gracias a chotitas como 6ix9ine Que se pusieron a decir parece que habían armas en un video musical que estaban grabando Unos titres en la calle O algo así Me cago en su vida un millón de veces a los lechones Ellos fueron arrestados Que molesta Que coño ahora el muchacho está puesto para la música Entonces en la calle no le pasa nada y ahora en la música ¿Entiendes? Le están sucediendo estas cosas No hagan que se quite papi El tipo le está metiendo lindo y bello Dejenlo El afectivo papi Ese tema está durote Me gusta bien cabrón Pompea papi En verdad es el mejor drill que yo he escuchado de Chicago Sigan metiéndolo así papi No se quiten No enganche los guantes Y siga para la música Que eso es lo que queremos Música puñeta Antes de irme Se me olvidaba Mi YouTube channel Personal George Mi Instagram Mi Instagram George Oficial Síganme por allá En confianza Ya ustedes saben Voy a estar subiendo fotos Voy a estar subiendo contenido Voy a estar subiendo historias Ya ustedes saben Por allá Por el Instagram Sigan en la página De Chicago Latin Music En Instagram Y ustedes saben La página más dura En música en Chicago Les guste o no les guste Somos los más duros Y vamos a estar más duros Así que sí es mejor que nos sigan ahí Y sigan apoyando Que vamos para arriba A la gente en la calle Me refiero en la calle El tema Espero que todo les vaya bien Que Dios me los bendiga Porque no solamente el artista También los que estaban ahí Los que pasaron esa experiencia tan mala Grabando un video musical Espero que todo les vaya bien No se quiten No enganchen los guantes Sigan metiendo manos Que eso es parte de Papi Vamos pancimota Yo el GGGG Chicago Latin Music Música 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 Gracias por ver el video.